Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les tenemos 50 nuevas preguntas de cultura general. Recuerda, solamente vas a tener 5 segundos para poder contestar cada una. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? ¿10 centímetros? ¿O 1000 centímetros? ¿100 centímetros? ¿Cuál es el país más grande de América? ¿Estados Unidos? ¿Brasil? ¿O Canadá? ¿Canadá? ¿Cómo se llama el registro de voz masculina que está entre el bajo y el tenor? ¿Contrabajo? ¿Semitenor? ¿O barítono? Barítono. ¿Cuántos son los mandamientos según la Biblia? ¿7? ¿10? ¿O 12? 10. ¿Cuál de estos ríos podemos visitar en Argentina? ¿El Mississippi? ¿El Amazonas? ¿O el Paraná? ¿El río Paraná? ¿En qué año inició la Revolución Francesa? ¿En 1776, en 1789, o en 1810? ¿En 1789? ¿A quién apodaron el padre de la medicina? ¿A Sigmund Freud? ¿A Hipócrates? ¿O a Luis Pasteur? ¿A Hipócrates? ¿Cuál es el primer signo del Zodíaco? ¿Acuario? ¿Phisis? ¿O a Aries? Aries ¿Cuántos peones hay al inicio de una partida de ajedrez? ¿10? ¿16? ¿O 20? ¿16? ¿Qué estudia la herpetología? ¿A los reptiles? ¿A los herpes? ¿O a las pirámides? ¿A los reptiles? ¿En qué continente está el sistema montañoso conocido como los Cárpatos? ¿En Asia? ¿En Europa? ¿O en América? ¿En Europa? ¿En Europa? ¿Quién es la mujer de esta imagen? ¿Marie Curie? ¿Eva Perón? ¿O Simón de Beauvoir? ¿Eva Perón? ¿En qué ciudad cometió esos crímenes el asesino serial Jack el Destripador? ¿En Nueva York? ¿En Londres? ¿O en Detroit? ¿Cómo se llaman los tubos cónicos que cuelgan del techo de una caverna? ¿Estalagmitas? ¿Amatistas? ¿O estalactitas? ¿En Náutica? ¿Cómo se le llama a la parte trasera de una embarcación? ¿Estribor? ¿Proa? ¿O popa? ¿Sobre qué superficie se juega el torneo de tenis Roland Garros? ¿Sobre arcilla? ¿Sobre cemento? ¿O sobre césped? ¿Sobre arcilla? ¿Sobre arcilla? ¿Sobre arcilla? ¿Sobre arcilla? ¿Cómo se llama el arte japonés de hacer arreglos florales? Origami Ikebana O Suebuk Ikebana ¿Cuál es la capital de Finlandia? Helsinki Estocolmo O Edimburgo Helsinki ¿Quién dirigió la película World Fiction? Federico Fellini Quentin Tarantino O Woody Allen Quentin Tarantino ¿Qué causa las subidas y bajadas de las mareas? Las lluvias Los vientos O la fuerza gravitatoria de la luna y el sol La fuerza gravitatoria de la luna y el sol ¿Qué instrumento tocaba el español Paco de Lucía? ¿El piano? ¿La guitarra? ¿O en realidad era un cantante? La guitarra ¿Cómo se llama el animal de la imagen? Lemur Orangután O mandril Es un mandril Es un mandril ¿Cuántos jugadores hay en el campo al comienzo de un partido de rugby? ¿20 jugadores? ¿24 jugadores? ¿O 30 jugadores? Hay 30 jugadores ¿Cuál de estos es un río de España? ¿El támesis? ¿El óder? ¿O el ebro? El río ebro ¿Qué órgano se encarga de eliminar el exceso de líquido del cuerpo? ¿Los riñones? ¿El páncreas? ¿O el hígado? Los riñones ¿Qué actriz protagonizó en 1946? ¿La película Hilda? ¿Marilyn Monroe? ¿Ava Garner? ¿O Rita Hayworth? Rita Hayworth Según la mitología ¿Cuántos fueron los trabajos de Hércules? ¿10? ¿12? ¿O 15? ¿12? ¿Cómo se llama el gato de esta imagen? Silvestre ¿Tom? ¿O Garfield? ¿Quién era el guitarrista de la banda Queen? ¿Ryan May? ¿Slash? ¿O Keith Richards? ¿Ryan May? ¿Quién? ¿Qué dibujo hay en la bandera de Uruguay? ¿Un sol? ¿Una luna? ¿O una luna creciente? ¿Un sol? ¿En qué país está la estatua de la libertad? ¿En París? ¿En Madrid? ¿O en Nueva York? ¿Qué dibujo hay en la bandera de Uruguay? ¿En Nueva York? ¿Qué es un somormujo? ¿Un ave palmípeda? ¿Un viento del desierto? ¿O un resfrío muy fuerte? ¿Un ave palmípeda? ¿Cuál era la capital del Imperio Azteca? ¿De Noctitlán? ¿Chichén Itzá? ¿O Tajín? ¿De Noctitlán? ¿Cómo se llama el Triángulo de Tres Lados Desiguales? ¿Isóceles? ¿Escaleno? ¿O equilatero? ¿En qué siglo Colón descubrió América? ¿En el siglo XIII? ¿En el siglo XIV? ¿O en el siglo XV? ¿En qué país está el desierto de Atacama? ¿En Japón? ¿En Sudáfrica? ¿O en Chile? ¿En Chile? ¿Dónde se encuentra el hueso isquión? ¿En la pelvis? ¿En la cabeza? ¿O en el pie? ¿En la pelvis? ¿Cuál es el resultado de 33 por 20? ¿330? ¿660? ¿1 990? ¿660? ¿Cuál es la capital de Paraguay? ¿Montevideo? ¿Asunción? ¿O Concepción? ¿Asunción? ¿En qué equipo de la NBA jugó el argentino Emanuel Ginóbili? ¿En Los Ángeles Lakers? ¿En Chicago Bulls? ¿O en los San Antonio Spurs? ¿En los Spurs de San Antonio? ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? ¿O? ¿A-G? ¿O A-U? ¿A-G? ¿A-G? ¿Cuál es el símbolo que el conocimiento divide la prehistoria de la historia? ¿El descubrimiento del fuego? ¿La aparición de la escritura? ¿O el conocimiento de que la tierra es redonda? ¿La aparición de la escritura? ¿Qué signo es una persona nacida el día de San Valentín? ¿Libra? ¿A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A? ¿Hervívoros? ¿Qué estudia la micología? ¿Los hongos? ¿Los monos? ¿O las piedras preciosas? ¿Los hongos? ¿Cómo se llama este juego de mesa? ¿Scrabble? ¿Bagamon? ¿O blackjack? ¿Bagamon? ¿A qué disciplina artística se dedicaba Enrico Caruso? ¿Era director de cine? ¿Escritor de ciencia ficción? ¿O cantante de ópera? ¿Era cantante de ópera? ¿Cómo se dice conejo en inglés? ¿Rabbit? ¿Fish? ¿O monkey? ¿Rabbit? ¿Cómo se llama este personaje de los tres chiflados? ¿Larry? ¿Curly? ¿O Moe? ¿Curly? ¿A quién le dieron el título de libertador de Venezuela? ¿A José San Martín? ¿A Bernardo O'Higgins? ¿O a Simón Bolívar? ¿A Simón Bolívar? ¿A qué deporte se dedica el español Fernando Alonso? ¿Al tenis? ¿Al fútbol? ¿O al automovilismo? Si sabes la respuesta a esta pregunta, escríbela en la caja de comentarios. ¿A ¡Gracias!